Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica con las informaciones más destacadas de la región centroamericana en estos últimos días aquí en CB24. Soy Andrea Ramírez y estoy lista acompañada de un equipo de excelentes profesionales para informarle hasta sus hogares, los más destacados en esta región. Iniciamos así. Arrancamos en Guatemala. Allí la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se puso a la orden de la Embajada Americana y manifestó su intención de ser extraditada a Estados Unidos. Mediante un video de conferencia, Valdetti compareció ante el Tribunal Quinto de Sentencia, donde fue oficialmente notificada de los grados por los cuales es requerida por la justicia norteamericana. En la audiencia, Valdetti pidió un plazo al Tribunal de Colombia para frenar la incautación de sus bienes en Estados Unidos. También se declaró inocente de los cargos y manifestó su deseo de ser extraditada a este país. Por su parte, la Fiscalía guatemalteca pidió a la Corte Suprema que se difiera la entrega de Valdetti a Estados Unidos hasta que se solvente su situación jurídica primero en Guatemala. Seguimos en Guatemala. Allí, pues las investigaciones por el incendio en el albergue hogar seguro Virgen de la Asunción continúan. Este incendio dejó al menos 41 niñas y adolescentes fallecidas. Dos nuevos funcionarios públicos fueron detenidos los pasados días por presuntamente tener responsabilidad en este caso. El incendio registrado el 8 de marzo en el hogar seguro Virgen de la Asunción en Guatemala que provocó la muerte de 41 niñas no ha dejado de ser investigado. Y este lunes 12 de junio se concretó el arresto de cinco funcionarios más, incluyendo dos comisionados policiales. La Fiscalía contra el delito de femicidio y la Policía Nacional Civil de Guatemala lograron la detención de Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección Especial contra el maltrato en todas sus formas. También fueron aprendidos Gloria Castro Gutiérrez, defensora de la niñez y la adolescencia, Harold Flores, jefe de la Procuraduría de la Niñez, Armando Pérez, subcomisario de la Policía y Lucinda Marroquín, subinspectora. Todos indicados por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes. Por la muerte de las 41 menores están en prisión y procesados el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas, la subsecretaria Anaí Keller y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres. Las diligencias del caso por el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no han cesado y se estima que se generen nuevas detenciones en las próximas horas. Y el propio presidente Jimmy Morales está siendo investigado por este caso, el caso del incendio en el albergue Virgen de la Asunción. El Ministerio Público de Guatemala envió a la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra el mandatario por su presunta responsabilidad en este incendio. La denuncia fue interpuesta en primer lugar por los diputados de la bancada Convergencia, Sandra Morán y Leocasio Juracán. Y el Ministerio Público lo elevó a la máxima corte ente que tiene que decidir si el presidente debe o no enfrentar un antejuicio de mérito, que es una protección legal otorgada a funcionarios de altos cargos. El mandatario aseguró que le preocupa este procedimiento pero cree y respeta a las instituciones así como confía en el Poder Judicial. Bueno, también en Guatemala, pues estos días, el pasado miércoles específicamente en la madrugada, un sismo de 6.6 grados estremeció al país. El sismo dejó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y cuantió sus daños materiales en viviendas e infraestructura, así como derrumbes que bloquearon varias arterias del sistema vial. El epicentro del sismo fue en el departamento de San Marcos, fronterizo con México. Una de las zonas más afectadas fue la municipalidad de Quetzaltenango, donde se registró el mayor número de casas con daños a raíz de este sismo. Y culminando la semana, los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador acudieron a una cumbre en Miami, en Estados Unidos, en donde analizaron temas de seguridad en la región. En este encuentro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien inauguró la conferencia, dijo que la seguridad en Centroamérica representa la seguridad de Estados Unidos. Además, dio una declaración a favor del sector privado y de las contribuciones que pueden hacer para resolver el problema de los países centroamericanos. Lo que pasa en los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala afecta directamente la seguridad y los intereses económicos de los Estados Unidos y de otros países en la región. Una América Central más segura y más próspera será muy útil para poner coto a la migración peligrosa y ilegal, para vencer las pandillas y los carteles transaccionales de narcotráfico y para poner fin a la corrupción de las economías. Todo esto ayudará a impulsar el desarrollo económico, reducirá las presiones para migrar y creará nuevos mercados para las empresas de Estados Unidos. Una América Central más segura y más próspera contribuirá a un hemisferio occidental y uno de los Estados Unidos más seguros y próspero. Estados Unidos reconoce la gran importancia que tiene la región en nuestro programa de asuntos exteriores y agradecemos la oportunidad de poder empezar ya a tomar medidas para crear la prosperidad que todos deseamos. Muchísimas gracias a todos. Y en esta misma conferencia que fue denominada Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en América Central, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, agradeció a los manatarios de los países del Triángulo Norte por el progreso logrado en la región en la lucha contra el narcotráfico y la búsqueda de un mejor futuro para sus ciudadanos. Hoy es mi privilegio en favor del presidente Trump agradecerle al presidente Hernández, al presidente Morales y al vicepresidente Ortiz por el progreso que ustedes han logrado en el Triángulo Norte. Los felicitamos. Gracias por su liderazgo y coraje y gracias por su fortaleza y sacrificio para asegurar más prosperidad para Centroamérica. No podríamos estar más agradecidos. Desde la fundación de la Alianza para la Prosperidad en el 2014, Guatemala, Honduras y El Salvador han dedicado recursos significativos para que sus ciudadanos tengan un futuro más brillante y han ejercido gran presión en la lucha contra la corrupción, el crimen y el tráfico de drogas. Ustedes tienen el respeto del presidente de los Estados Unidos y el de sus ciudadanos. De parte del presidente, permítanme asegurarles que los Estados Unidos de América apoyan a los países y los ciudadanos del Triángulo Norte. Apoyamos su compromiso para combatir el crimen, la corrupción y el tráfico de drogas de una vez por todas. Y los Estados Unidos los apoyan en la construcción de un futuro más próspero en beneficio de su gente y del hemisferio occidental. Seguimos en CB24. En este su espacio es Noticias Centroamérica. El lunes pasado fue detenido en la ciudad de Miami el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Un día más tarde fue presentado en una corte en esa misma ciudad, en Estados Unidos, en Miami, y pues se le negó el derecho de pagar una fianza y quedó detenido. Se presentará nuevamente a una audiencia el próximo martes 20 de junio. La llegada de Martinelli a Panamá, sin embargo, podría tardarse porque primero debe cumplir trámites de extradición en Estados Unidos, un proceso que suele ser bastante largo. Esto según lo explica el abogado especialista Guillermo Cochés. El analista político y abogado Guillermo Cochés reveló que el procedimiento de extradición de Martinelli de Estados Unidos a Panamá puede ser engorroso. No creo que sea algo breve. Yo atendí un caso de extradición en Miami, precisamente. Los abogados van a tratar de impedirlo, pero dependerá. La justicia norteamericana es muy precisa. El departamento de justicia del gobierno de los Estados Unidos es el que solicita todo el procedimiento, pero lo atiende un juez federal que no responde a nadie. Ya lo hemos visto que no responden los jueces americanos ni al presidente de la república. Lo estamos viendo con los decretos de inmigración. Así que esto puede demorar quizás uno o dos meses, no sé. Cochés advierte que Martinelli pudo haber evitado el escándalo de su detención en el extranjero si en principio hubiera dado la cara a la justicia panameña. Si Ricardo Martinelli hubiese tenido la valentía y el coraje de asumir la responsabilidad de lo que hizo o no hizo y de defenderse como se le hubiera permitido en Panamá, él quizás no estuviera viviendo lo que vivió ayer donde ha dormido por primera vez en su vida en una cárcel. Creo que él se buscó esto y se buscó esto por su testarudez de no regresar a Panamá, de no enfrentar la justicia y la justicia se sentía burlada. Por eso es que es el desacato, por eso es la orden de conducción que él no cumple. Se le trata de notificar en Miami, rehúye la notificación y ocurre todo lo de la Interpol que ya es conocido y tú lo explicaste. Para el abogado Guillermo Cochés, los panameños están esperando que el ex presidente Martinelli le responda al país por los delitos por los cuales se le acusa. Definitivamente que sí, por supuesto que habrán algunos que dicen todavía, como vimos al licenciado Carrillo, decir que esto es un proceso político. No, en el gobierno de Martinelli hubo mucho robo, mucha dilapidación de recursos públicos, mucha trampa y yo creo que eso es algo que los panameños, por más que estemos en contra de Varela, queremos que se haga justicia, porque este país al ritmo que va, vamos camino a un Chávez, vamos camino a una anarquía, vamos camino a una implosión social, porque la clase política está cada vez más deteriorada y más corrupta. Guillermo Cochés explicó que luego de la audiencia de presentación de Martinelli en Miami, la defensa podría intentar por todos los medios evitar su extradición a Panamá. Y mientras el expresidente Ricardo Martinelli era detenido en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunciaba el rompimiento de las relaciones con Taiwán y el reconocimiento de la República Popular de China. Se reunieron los cancilleres de Panamá y China para finalizar las negociaciones y se firmó el memorándum de entendimiento en donde se establecen las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Este paso también es un reconocimiento a la comunidad china panameña, que ha jugado un papel relevante en el desarrollo económico y social de Panamá, participando en todas las actividades económicas, sociales y políticas de nuestro país, algunos incluso llegando a ocupar cargos importantes en el gobierno panameño. El rol de las asociaciones chinas en nuestro país ha sido de gran importancia para la sociedad panameña. Nos han facilitado espacios para un intercambio amigable y fluido entre nuestros países. La República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China, un Estado que por sí solo representa el 20% de la población mundial y constituye la segunda economía más grande del mundo. Esta es una situación que un mandatario responsable no podía seguir perpetuando. La República Popular China siempre ha jugado un papel relevante en la economía de Panamá. Actualmente es el segundo usuario más importante del canal y además es el primer proveedor de mercancías de la zona libre de Colón. Grandes multinacionales chinas, dedicadas a actividades económicas en los sectores de logística, energía, banca, telecomunicaciones, construcción y tecnología, se han establecido en Panamá, aprovechando nuestro país como plataforma de servicios de clase mundial y puerta de entrada a las Américas, lo que a su vez se traduce en nuevos empleos y capacitaciones para los panameños y panameñas. Taiwán ha sido un gran amigo de Panamá y estamos muy agradecidos por su amistad y cooperación para el desarrollo de nuestro país durante las relaciones diplomáticas que mantuvimos. Procuraremos que todo el proceso producto de esta edición sea fluido y satisfactorio. Para tal fin, hemos designado un equipo de trabajo a la Cancillería para manejar esto de una forma constructiva. Y la redacción de Taiwán no tardó y la calificó de desleal. La mandataria taiwanesa aseguró que no caerá en las presiones de China. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen atribuyó este martes la ruptura de los lazos diplomáticos con Panamá a la presión de China y advirtió a Pekín de que no cederá ante las presiones e intimidaciones. Tsai recalcó en rueda de prensa que Pekín nunca podrá negar la existencia de Taiwán ni su valor para la sociedad internacional, menos aún su soberanía. La presidenta aseguró que China, con su presión e intimidación, no solo daña los derechos de la subsistencia de los taiwaneses, sino que aumenta las distancias entre ambas partes y no favorece la paz y estabilidad en la región. La tregua diplomática entre Pekín y Taipei se vio afectada en 2016 tras la llegada de Tsai Ing-wen, del independentista partido demócrata progresista, quien se niega a aceptar el llamado consenso de 1992, por el que ambas partes reconocieron que solo hay una China, aunque difieren en cuál es la verdadera. Taiwán, tras perder las relaciones con Panamá, mantiene lazos con tan solo 20 aliados diplomáticos en el mundo, 11 de ellos ubicados en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo el bastión diplomático de la isla. Tenemos el dato, Panamá se convirtió en el segundo país de América Central en distanciarse de Taiwán. El primero fue Costa Rica en el 2007. Continuamos en CB24 en estos espacios Noticias Centroamérica. Costa Rica ya tiene una ley que pues apoya a los animales y va en contra del maltrato animal. Pero conozcamos a continuación la historia de Duque, un perrito que se convirtió en el símbolo de esta lucha. Su nombre es Duque y sobre su hocico se encuentra el recuerdo constante del maltrato animal. El canino perdió parte de él tras sobrevivir a una agresión con machete y hoy es el símbolo de la lucha contra el maltrato animal en Costa Rica. Símbolo que hoy ve los frutos del esfuerzo de los animalistas y algunos políticos. A partir de este domingo cualquier tipo de ataques como el que sufrió Duque serán castigados por la ley. El pequeño perro sin raza definida fue el mariscal de una marcha que recorrió el Paseo Colón, la principal avenida de San José y que antecedió la firma de la ley por parte del presidente del país, Luis Guillermo Solís. Marianela Navarro de la Asociación Vida Animal recibió al perro en su recuperación y hoy ve la evolución del canino. Y ha sido siempre una respuesta positiva, afortunadamente él tiene una gran actitud ante la vida, siempre sus ojitos dijeron quiero vivir y es un perrito alegre, juguetón, escandaloso, comelón. A partir del caso de este perro se intensificó la lucha contra el maltrato animal y se impulsó la ley que fue promesa de la campaña del 2014 del presidente Solís. Y hoy esta ley se hará efectiva para que miles de animales vean la justicia. Y la tercera reunión del Bon Challenge en Latinoamérica 2017 fue el pasado 12 de junio en Roatán, Honduras y contó con la participación de políticos, organismos de cooperación internacional y especialistas en restauración de bosques de diferentes partes del mundo. El Bon Challenge se convirtió en lo que se considera la mayor iniciativa de restauración mundial. Este desafío estableció como meta la restauración de 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para el 2020. La plataforma de diálogo centró su discusión en dos temas importantes para la restauración de paisajes, la gobernanza forestal y la regeneración de empleo asociado a los bosques. La reunión contribuyó a un diálogo político a través de la formulación de condiciones ambientales de inversión para promover el interés privado y permitir la generación de empleo y climas de inversión a mayor escala. Precisamente como él lo anunció en mayo, en su marca, en la reunión que se hizo de hacer el Bon Challenge, es también lo que hiciera decir que lo cumplimos tres años antes. Era la meta de la 2020 y la meta se cumplió en 2017. En el encuentro participaron ministros, viceministros y delegados oficiales de 16 países de Latinoamérica, así como representantes de instituciones internacionales orientadas a la protección ambiental. Es un reto para nosotros, en la Secretaría, coordinar estas acciones y poder impulsar el desafío de hoy. Pero los hemos confiado en que vamos a obtener múltiples beneficios para esas comunidades. Honduras se una al esfuerzo mundial para afrontar la nueva realidad climática, la cual solo se logrará por medio del compromiso del país en apostarle a los recursos naturales y haciendo sinergia con otras naciones para compartir experiencias de restauración que implican esfuerzos globales. Les contamos ahora que la karateka guatemalteca, Cheily González, ya piensa en las Olimpiadas de Tokio 2020. Su filosofía, Yo Puedo, la ha consagrado como toda una atleta mundial. Con la inclusión del karate como deporte olímpico a partir de la cita de Tokio 2020, la guatemalteca Cheily González sueña con llevar un oro a su país en las mencionadas justas. La karateka asegura que más allá de la posibilidad competitiva de su disciplina, este arte marcial se ha convertido en una forma de vida que estaría orgullosa de enseñar a su hijo. Para mí es algo que me ha ayudado bastante, no solo en los estudios, en el ámbito de la familia también, mucha disciplina, constancia. Yo tengo mi bebé, mi bebé tiene un año, un mes y yo quiero que practique karate, no por competencia, sino si así a él le gusta, pues lo vamos a apoyar, ¿verdad? Pero más que todo por lo que le deja el karate a uno. Con tan solo 11 años, González empezó a practicar con unos voluntarios japoneses, siendo esta su iniciación en la disciplina y a partir de ahí fue un no parar en el mundo de la competición. La disciplina, la constancia, el esfuerzo, el decir yo puedo y saber que lo puede lograr, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos gusta tanto el karate, todo lo místico, todo lo que uno puede llegar a hacer, ¿verdad? Esta experimentada atleta compite actualmente en la categoría de menos 50 kilos de cúmite y cuenta ya en su haber con más de una decena de títulos nacionales e internacionales, como el oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Su reto ahora es conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio, que están a tres años de camino, pero para los cuales desde ya se está preparando. Primeramente, gracias a Dios me siento bastante bien y todo, entonces es uno de los objetivos, pues gracias a Dios se ha dado obtener medallas en Campeonatos del Mundo, entonces sabemos que vamos por un buen camino, ¿verdad? Cheyli entrena siete horas diarias en el dojo Kensei Kai, que se traduce como Hombres del Altar. Allí, aparte de practicar, enseña junto a su esposo y entrenador Douglas de Broglie, el maravilloso mundo del karate a niños y jóvenes a través de una máxima de constancia, esfuerzo y disciplina con la que ella misma prepara su próximo objetivo. Y preste atención al siguiente dato. El mediocampista de Costa Rica, Celso Borges, llegó esta semana a los 100 partidos con su selección. El futbolista es el centroamericano más joven en llegar a esta marca con tan solo 29 años. Seguimos en los deportes centroamericanos, esta vez le contamos que Erick Barrondo y Mirno Ortiz, los dos referentes de la marcha y el atletismo de Guatemala, preparan estos días en la ciudad española de Almería su participación en el mundial de 20 kilómetros que se disputará en agosto en Londres, en el que esperan meterse entre nada más y nada menos que los 10 mejores. El guatemalteco Erick Barrondo logró hace un par de meses en Portugal la marca mínima para acudir al Mundial de Londres con un tiempo de una hora, 23 minutos y 55 segundos, con la cual superó la marca de una hora, 24 minutos y 55 segundos. El guatemalteco Erick Barrondo logró hace un par de meses en Portugal la marca mínima para acudir al Mundial de Londres con un tiempo de una hora, 23 minutos y 55 segundos, con la cual superó la marca de una hora, 24 minutos y 0 segundos exigidos por la Federación Internacional de Atletismo. Barrondo trabaja junto a su esposa, la también atleta Mirna Ortiz, desde el pasado enero en Granada, España. En Londres el marchador regresará a la ciudad en la que en 2012 se convirtió en el primer medallista olímpico de la historia de Guatemala un bronce y un hito que lanzó al atleta por ese entonces con apenas 20 años hacia la élite de la marcha mundial. Es algo que da mucha satisfacción el haberlo conseguido, obviamente me siento contento por haber logrado ganar una medalla olímpica pero a pesar de ser el único que hay en Guatemala hasta el día de hoy, pues igual estoy concentrado y estoy fijado en que hay que alcanzar nuevas metas, que no podemos quedarnos solo ahí y con el trabajo que estamos haciendo hoy estoy seguro que vendrán buenas cosas y mucho más grandes para nosotros. Mirna Ortiz, por su parte, batió la marca este fin de semana pasado en La Coruña con un tiempo de una hora, 32 minutos y 24 segundos por encima del corte que estaba en una hora, 36 minutos y 0 segundos. Bueno, una preparación totalmente diferente, ahí sí que la adaptación y la diferencia la tuvimos que retomar ahí sí que en la marcha, ya que es un año competitivo, tenemos que seguir compitiendo y dando resultados y el cambio de entrenador y de planificación es diferente, pero la cual gracias a Dios se ha adaptado a uno muy bien. Tanto Barrondo como Ortiz han tenido que adaptarse esta temporada a trabajar con un nuevo entrenador el español granadino Paquillo Fernández. Todo está saliendo bien, llegó con operaciones en la rodilla, tanto Mirna como Eri, con una técnica bastante inestable y lo que estamos intentando este año, el primer proceso es adaptar su técnica a que sea mejor visible y que los jueces la valoren mucho más. Ambos atletas se han mostrado agradecidos con la gente de Granada por el trato y la facilidad de recibir durante la preparación, así como el cariño de los guatemaltecos que están siempre pendientes de lo que hacen y les demuestran su apoyo incondicional. Y sin duda, trabajando duro, pues lograrán llegar entre los 10 mejores en este Mundial de Atletismo en Londres. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Recuerde, www.cb24.tv, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí están, para que usted interactúe con nosotros e informe y nos informe. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. ¡Gracias!